Y nos decía, me gustaría que tocara un tema sobre los porcentajes para aumento de pensión. Por ejemplo, porque a las mujeres no se nos permite poner al esposo para aumento del 15%. De antemano, gracias. Y qué bueno que nos hace Mari esta pregunta, porque justamente es lo que acabo yo de comentar. ¿No? Recuerda usted que la ley 73, pues estaba hecha a la mentalidad de 1973, ¿no? Cuando no éramos iguales ante la ley los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, no estaba en el chip pensar que al fallecimiento de una mujer el hombre pudiera heredar la pensión o pudiese considerarse como su beneficiario a menos que tuviera una discapacidad física o mental que le impidiera trabajar, ¿no? Es por eso que si bien no recibimos una asignación familiar del 15%, no por eso nuestra pensión es menor, porque recibimos un 15% de ayuda asistencial. Entonces, con eso se compensa y económicamente pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y no por ello, justamente, pues tenemos alguna afectación, ¿no? Gracias. 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 Gracias.